Buenos días, pistoleros y pistoleras. Vamos a 67. Ayer llegué de clase. Empecé el máster en guión cinematográfico. Tuve dos clases, dramaturgia y adaptación. Y bueno, en dramaturgia ya me metieron las ganas en el cuerpo de leer algo de teatro. Así que esta tarde tenía pensado ir a comprar algunos libros de algunos autores de los que hablaron. Y cuando llegué a casa, a las 11 y cuarto, después de las clases, me dijo Pablo para ir esta mañana a acompañarle hasta donde tiene el máster para ir antes de las clases y saber dónde está. Así que me quedan unos 35 o 40 minutos hasta su parada porque queremos hacer todo el recorrido para ver cuánto tarda. Y bueno, os cuenta más él ahora en el desayuno. Así que a desayunar. Bueno, ¿qué tal Pablo? Bien, aquí andamos, vamos a desayunar en el BIRS como ya va siendo costumbre y después vamos a ir a Fuenlabrada a ver cuánto tardo en llegar a donde tengo que hacer el máster que es en la de Juan Carlos en Fuenlabrada y a ver cuánto tiempo tardamos, que seguramente sea mucho. Bueno Pablo, ¿qué hora es? Las 11 y media, perdón. Empieza a contar desde... No, desde, sí. Pues empieza a contar desde ya. Vale. 11 y 49. A ver a qué hora llegamos a Fuenlabrada, que es lo que tiene que hacer él todos los días. A ver a qué hora llegamos a la facultad de... Ah, la facultad de Pablo. Está por allí. Así que a ver. Y acaba de irse. Vamos, vamos. Seguimos contando desde 49, ¿no? Sí, porque estos previstos hay que tener en cuenta que muchos días me va a pasar, vamos. Bien, bien. Además, este margen, el tiempo que va a tardar, podríamos decir que es más o menos la suma del tiempo de espera que tendría que hacer el Pinar del Chamartil más lo que tardó el Pinar del Chamartil abajo. Y ya está. Así que... Secuencia de montaje. Secuencia de montaje. Secuencia de montaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno Pablo, ¿cuánto hemos tardado en llegar al campus? Pues una hora y veinte aproximadamente. ¿Y eso es lo que vas a tener que hacer todos los días? Sí, uniendo lo que he tardado de mi casa al metro y después de que salgo de aquí... Que todavía no sabemos a dónde hay que ir. Perdón. Mira lo que se ha vecino a la vuelta de la esquina. Viene Tony Rumbe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, pero va a ser un más de las obras que no hay inmediato si debería ver gente. Bueno, hace mucho calor aquí. Pero bueno, ya lo hemos encontrado. Se tarda aproximadamente hora y media. Pablo va a tener que hacer ese recorrido todos los días a partir del lunes que viene. Dos veces. Dos veces, claro. Una para venir y otra para irse. Así que todos los días tres horitas de metro. Vas a leer mucho y vas a escuchar mucha música. Te vas a culturizar, vamos. Voy a aprender más en el metro que en el máster. Así que ahora vamos a Gran Vía, que tengo que coger unos libros de teatro y un cuaderno y un boli que no tengo. Y ya tendré que tomar apuntes algún día en clase. Si no, mal ya. Así que otra hora y media de metro. Joder, te voy a matar, cabrón. Y yo me voy a suicidar. Tú vas a morir todos los días un poquito. Ya, pero bueno, lo que toca, ¿no? Me acostumbré a seguir para adelante. Tony. Tony.